hola que hay de nuevo he vuelto a caer en comprar un reloj de la marca context la verdad que son relojes muy bien terminados y funcionan muy bien y bueno y no son muy caros como es la caja es en rosa pálido y las letras pues en moradas bastante bastante maja la caja y bueno como regalo pues quedaremos bien esto por aquí que tiene para porque brillaban las letras bueno como veis es como ya digo es un reloj es un reloj clásico de señora con la correa metálica y con la corona bordeada en dorado así como la correa tiene muchos eslabones en dorado viene totalmente le quitamos la almohadilla y bueno se me olvidado decir que trae pues una práctica gamuza que como ya es habitual en la marca para para limpiarlo y instrucciones en en chino y en inglés bueno son genéricas que los traen en todos los relojes de la marca bueno como yo digo trae una lámina como retractilado para protegerlo así que voy a quitarla primero como está bien la parte de atrás del broche y continuamos bueno pues ya le he quitado ese filtro transparente que venía protegiendo el reloj y bueno también le quitaremos el de la del cristal y también este pequeño esta pequeña garapita que trae casi todos los relojes para que no gaste pila durante el viaje bien como veis trae el día de la semana pues lo meteremos hasta la mitad y lo pasaremos para adelante y ya está ponemos el día 1 y voy a enfocarlo un poquito más cerca para que veáis la esfera como veis tiene un dibujo como de espigas por dentro es bastante bastante bonito y tiene como unas unas pequeñas circonitas donde donde serían los entre medias de las 12 las 3 las 6 y las 9 y bueno la verdad es que es bastante elegante como veis tiene una forma de rueda dentada alrededor y la correa pues tiene tiene un seguro que debemos apretar para que se abra bastante bastante escrito y no no sé no se abrirá solo no como es habitual la en la marca como veis en la parte de trasera del reloj pues viene bien esa cruz que ya es característica de la de la marca y bueno pues la verdad es que está bastante bien el reloj si es es un poquito clásico la verdad pero bueno sobre gustos pues no hay nada escrito y si os gusta pues ya sabéis en la descripción os dejo os dejo el enlace de compra